¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concediste en tu pancita. La verdad no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamita. Otra cosa que también me llena de orgullo es ver con el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo, mami. Mami, ha pasado ya un mes desde mi concepción y ya empiezo a ver cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero dame una oportunidad, mamá. Estoy muy feliz, mami, pero hay algo que me tiene un poco preocupado. Últimamente me he dado cuenta de que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te pasará. No te apures, mami, todo va a estar bien. Mami, ya pasaron dos meses y medio y la verdad estoy feliz con mis nuevas manitas. Mira, tengo manitas. Tengo muchas ganas de utilizarlas para jugar. Mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto todas las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven se gritan tanto? ¿Ya no me quieren? Te prometo que voy a hacer todo lo posible para que me quieran mucho. Han pasado ya tres meses, mami. Te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy muy confundido. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo. Yo me siento muy bien. ¿Acaso te sientes mal, mamita? Mami, ya es de día. ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué lloras? No llores, si no va a pasar nada. Oye, mami, no te acuestes. Todavía es de día. Es muy temprano para irse a la cama. Aparte yo no tengo nada de sueño. Quiero seguir jugando con mis manitas. ¡Ey! ¿Qué haces de tu vida en mi casita? ¿A poco es un juguete nuevo? ¡Oigan! ¿Por qué estás succionando mi casa? ¡Mami! ¡Espere! ¡Esa es mi manita! Señor, ¿por qué? ¿Por qué me la arrancan? ¿Qué no ve que me duele? ¡Mami! ¡Defiéndeme, mami! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¿Qué no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? ¡Mami! ¡Mi piernita! ¡Me la están arrancando! Por favor, diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien. Ya no te vuelvo a patear. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? Va a ver cuando sea grande y fuerte. ¡Mami! Ya no puedo más. ¡Mami! ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video.